Muy buenas, sean bienvenidos a esta parte número 11 de DragonWolf Fusions Debería empezar con el torneo, seguir en la parte que me había quedado Pero me enmarca este punto de acá arriba, también me enmarca los terrenos de Bits Creo que principalmente algunos de los que siguen el video, que se ven entregados igual que yo Vamos a intentar sacar a Bits, vamos a ver que pasa en el denominio de Bits si podemos entrar Luego vamos para arriba y luego al torneo Vamos a ver que nos sigue Nos falta tan poco, faltan dos misiones para entrar a lo de Bits Osea falta un puntaje, falta ese puntaje, energía violeta y verde Ya tenemos bastante acumulada, solo falta eso, lo saben, estoy de un paso, no es nada Entonces me voy a lo que es el torneo, que es el que nos sigue a dos misiones Y después, voy a sacar a Bits Aquí está el torneo, creo que es última instancia Torneo a ese lado, osea los rombos debían torneo Bits y arriba Esto es otro mapa Esto es otro mapa No, no estoy, me sacano Creo que, si no me equivoco me murieron a saber acerca Si, no tenía que hacer otra misión acá adentro, creo que acá adentro tenía que entrar en combate Osea, ah, es la salida Bueno, ya todo resumido en eso, entonces vamos a hacer No quiero subir para arriba porque seguramente me va a quitar puntos Voy a comprobarlo Lo primordial ahora es sacar a Bits Voy a comprobar nomás si me saca puntos Si me saca puntos directamente Y me saca bastantes puntos Mejor, me voy a la de Bits Vamos a saltar la parte cuando consigo los puntos y hasta la de Bits Bueno, ya conseguí lo poco que me faltaba Así que ahora vamos a ir a Bits O por lo menos vamos a entrar a sus tierras Vamos a entrar a la zona de Bits Osea, tengo unos 299 puntos de cada aquí Este creo que ha entrado Ahí está, para arriba de Bits Y como ven, me va a consumir todos los puntos que tengo Pero es Bits y está con Bits Vamos a ver qué pasa Quizás estén con Cuy y Bebetes acá dentro también, no sé nada Ahora sí podemos ingresar Entrar, sí Punto añadido Eh, creo que no hay nada Solo figura de hablar Tengo la sensación de que hay él Aquí no hay nadie Que me dice Goten Aquí no hay nadie Que me dice Goten Aquí no hay nadie Le digo que, oh, oh Que lugar es este, este es Goten No me digas que abrí esto en vano Es muy corto el mapa ni nada Gasté prácticamente mil puntos de cada aura en nada, quizás liberé algo para afuera, voy a ver, y no hay nada, voy a gastar toda mi energía, no tengo más energía. Acá me han hecho un punto azul de una misión, tiene un mapa 4, que será esto, ese es un villano que dejó escapar Gohan, que me mandó, me encomendó en su misión. ¡Ah, sí! Sí, 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 tengo que atrapar a este, esta es una misión de Gohan, que se llaman 1 y 2. ¡Maldita sea! Amiga que escapa, se escapa, sí, se escapa. Tengo que buscarlo, pensé que ya no podía ir a hablar con Urana y Baba, pero se escapó. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, vamos a llevar al prisionero con los Gran de la guerra. Los Gran se llevan 1 y los Gran se llevan 2, donde los Gran hay 2. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Se escapó por segunda vez. Ah, quedó también un fin de Majumu, parece. Bueno, parece que está acá arriba de esta torre. Y acá arriba está. Cuidado de la torre, que está acá nomás del templo de Urana y Baba, ya que estamos cerca. Vamos a ganarle, y acá nomás vamos por ahí. Algo raro va a pasar para ella. No, es pelea. Y... Acá ganamos y vamos a lo Urana y Baba. ¡S arcAS! No, ahora allá viene conictoHub inmates. Aguantitos cuando están cerca y seons trubeñados losichos. ¡Noswalos entrenan! ¡Hijaos! ¡istä es la noche! ¡Slt S. de ella! ¿U BETO? A ver, creo que me van a dar algo A ver que nos dan Dame algo, dame algo Recompensa, puntos más Bueno, nos va a venir bien más adelante Voy a buscar alguna otra misión, vamos a ver que tengo para hacer Movimientos, no, en eventos Grube la moda, tengo, voy a hacer Persigue a Pinich, Historia Ah, esto es Historia Ah, para Ríos habrá ido Bueno, Gurú de la moda Evento secundario, no sé dónde carajo está Quizás tengo que recorrer toda la zona El mapa 2 O mapa 3, no me acuerdo dónde estaba No, mapa 3, creo que está Número 18, me dice la ciudad Y un favor a Baba, esto tengo que esperar Esto, vamos a ver si puedo completar el Gurú de la moda Y los objetos perdidos en mar Y bueno, creo que con este completamos el Gurú de la moda Está en el mapa 2 Vale, todos prácticamente están en su mapa Y listo, con eso completamos Bueno, venga, pues lo vamos a comprar Y bueno, me distraje, no me di cuenta Que si apretamos acá En eventos Eh, cuando seleccionamos la que queremos Nos marcará el mapa Eh, a dónde deberemos ir Como ven ahí Yo directamente me lo estaba saltando Directamente hacía para atrás En vez de aceptar algún punto Saber Ahí marcado un objetivo Ah no, está Gurú ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, encontramos a Gurú acá en la ciudad de Mr. Satan Y ya no es ni una misión ¿Esto ya los atrapé? Ya llegaste tarde Eso ya sé dónde están Estoy Vamos por el chico y la chica El anciano y el cordillo Te vamos por este Ya los tengo igual A ver Hablame Porque yo ya lo derroté Destino fijado Sí, no me importa Yo ya lo derroté Hablame Bueno Vamos a hablar con Con Brad Bueno Lo llamaron como Brad del GT En Dragon Ball Super se llama Bulla A ver qué me va a dar de premio Seguramente es alguna ropa A ver No hay recompensa Recompensa Ah no Son puntos Listo Vamos con V de nuevo Y no Creo que tengo que salir a buscar Otra vez A 19-20 Y después a 17-18 Vamos a ver Marca objetivo Marca algo azul Marca algo azul Marca algo así A ver la ciudad O braza O qué pasó Me llego y con algo Espera para un segundo Me encuentro si llego a lo mejor Me estoy acercando Dejame acercarme ¿Qué hace Bracca? No sé qué hace Bracca No sé qué hace Bracca Esta es B Muy amable Pero esta es Bracca ¿Qué hace acá afuera? Está con este ¿Qué hacen acá if deserve los dos? ¿Pasó que estaba todo plomeado? Bueno ¿Otra vez? ¿Esto es el punto que te dicen? Ahora dejate de joder Entonces sería activa ¿En qué parte estás ahora? Acá estás ¿Qué estás haciendo esta vez? Te falta de poder Otra pelea Bueno, otra vez le salvamos el percheco a Graz supuestamente porque se está dejando ¿Ya no se da cuenta que somos nosotros? Y si puede tratar ¿Qué le hagan contra nosotros? ¿Qué le hagan contra nosotros? Entonces ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo estaba haciendo... Vamos, cariño... Tranquilo donde está el quilombo de... Ya tenemos que rescatar ahora... Y acá vamos con el punto azul de nuevo... Está volando... Este es un objetivo que está volando... Creo que este es el objetivo de buff... De buff... Ah, si es el rey de... La rey de... La rey de... La rey de... Lo que da tiqueto... Me choco, no lo puedo hacer... Se suma de vuelta el propósito, parece... Ahora sí... Ahora sí... ¡Listo! Estos son los de... El problema de U... Pero creo que después nos va a mandar contra... Eh... Diecisiete... No... Diecisiete... Diecisiete... No... 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 para que se una U hay que hacer que camisa para eso debemos ir al mapa 5 del torneo ganar 4 peleas en la lista y llegar a la pelea número de 100 pasar a la 96 y ahí nos dan un premio que es el ataque burla que es para Yancha y con ese ataque burla tenemos que atacar 3 veces a U y luego de eso nos agarró como pasada y le cuenta un chiste mal a Kayo-sama y luego de eso nos agarró como pasada y le cuenta un chiste mal a Kayo-sama y acepta entrenarlo y hasta ahí parece que no se unirá el equipo pero tenemos que venir a la ciudad y nos va a presentar la misión de derrotar a los endroyes y ahí se agrega el equipo al final acá me encuentro uno de la debrá pero no sé dónde está ahora más o menos a esta altura y no sé si será el lugar o estará en este edificio y ahí está el segundo objeto decime que son dos nomás y ahí está el segundo objeto decime que son dos nomás la sandalia de Maron y faltan cosas ¿cuántas cosas habrá perdido esta pelea? no sé qué está pasando con ahí es el lazo de Maron por razón ni siquiera lo marcaba no sé por qué me sigue marcando esta zona esperame si ya le voy a volver por fin, gracias una invitación al equipo bueno, creo que Android 18 se unió al equipo a ver, a ver, a ver la recompensa recibida sí, Android 18 al equipo no pienso usar la ropa de Android 18 no la voy a usar y listo ah, que bien se queda acá bueno, vamos a ver qué tiene esto bueno, vamos a eventos ahora va, tengo que esperar vamos a ver este cariño Y creo que soy una fundera hasta este punto soy una fundera, ¿verdad? Decime que esta es la tercera vez, una vez más después. Dejen de frenarme, no me gusta que me frenen de esa manera. Yo voy derritando. ¿Qué pasa ahora, eh? Acabo de pelear contra todos. Ah bueno, creo que la va a luchar también. Ahora también mira lo que compensa. Ay, ¿por qué apreté de rápido? Ah, listo. Brawl y el equipo. Brawl y el equipo. Brawl y el equipo. Listo, uno más. Y ahora, ¿qué eventos más tenemos? Favor a Baba y persigue a Pinich. Vamos a ver. Eh, creo que sí. Ya puedo perseguir a Pinich para arriba. No sé si me fal... Sigue haciendo... Espero que haya sido 150 puntos. Lo más que me faltaba. Vamos. Eh. Eh. Vamos para arriba. Vamos para el planeta de Bills. Primero a Jump Medal. A ver si avanzo algo. Y después sí para arriba. ¿Habrá algo ya? Al lado por lo visto no hay nada. Me voy a matar. Y me voy para arriba. Muy bien. Como se dijo, después de cada pelea se puede abrir un... un portal temporal para... Ah, mirá. Lo mandó directamente a una pelea ese portal. Oh, no. Mirá. Es el gran mod. Nego Shenron ha añadido al equipo. Listo. Ah, jajajajaja. O que no es el gran mod. Para hacer misiles. Vamos a la nave y después vamos a la lectura. Hay una lectura poderosa, hay una especie de corona. Pero es un luchador, pero primero a recuperar la energía, listo, afuera, el punto poderoso estaba en esta zona creo. Ahora pueden secar yendo, ya vamos a estar con la nave. Portal encontrado, espero que no sea repetición de lo mismo. La 2 veces nos tocó el dragón de 4 estrellas, pero el dorado, o sea... Ah, creo que es un luchador, el dragón de 4 estrellas. Creo que es Kaioshin, es Kaioshin. Está Kaioshin ahí arriba. Bueno, Kaioshin le ha añadido el Alteam. Listo. Vamos ahora a abrir un portal, que ya tengo puntos de sobra. Abrir el portal para ir para arriba, a menos que aparezca la coronita roja a través del mapa. Toro con ar Jeepers, inspiraciones de hasta la página roja que no queda el número 1. Vamos para arriba, y para arriba, adelante, para arriba, donde estás, allá, allá. Vientaje necesario, ya entramos a la de Lynch, basté todos los puntos de la de Lynch y fue al Pepe. Bueno, me ayudamos a un punto de sobra de otro lado. Vamos al siguiente mapa. Persigue a Lynch, o sea, tengo que ir a buscar a Lynch que está fusionado con sus dos compañeros, Cell y Freezer. Es que ron apareció de nuevo de Migrate Tower. Ah, es el infierno. Acabamos de mirar a Xanemba. No, no se puede arrastrar. Ok, estamos seguidos a lo que él mató y usaba. Vamos a tratar, ¿qué es ese? Oh, es algo cerrado. Vamos a ver si lo puedo abrir. Una nave, parece. Una plataforma, ¿qué será esta? Ah, mirá, me falta el rojo tan... La Torre de Corín. La barrera de la Torre de Corín. Bueno, vamos a ver en Madai o Sama. ¿Qué es el club? ¿Es una juego? No pasa nada con la juego. Mira, mira, me queda de paso y pasa con la juego. La juego es asquerosa. Y allá me marco un portal. ¿Por qué me marco un portal? No tengo ninguna puerta. 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 Que marca una puerta. Acá, a todos lados. Ah, la pasada. No importa, no importa. Hay otro punto allá. Y el otro, en Madai o Sama. Una puerta es acá. Por acá. Y a nuestra puerta. Acá hay una puerta. Acá hay una puerta. Será un mapa barrio entonces. Hay otra puerta. Hay otra puerta. ¿Qué lugar es este? Ah, nuestra espada. Vamos a andar acá, los ancianos. Eseestialos. Oh, para level 60. Encuentro y derrota al titre, ¿y quién? Bueno, creo que... Quiero sacar un pago, no me dejo Bueno, tengo que salir afuera, a ver qué pasa afuera Está cerrado, vamos con el Madaya-sama, que era la punción principal Y el Madaya-sama creo que es este, Odar Creo que fue medio perdido, creo que era... No, acá era el botillo Y es al final El templo de el Madaya-sama Vamos a entrar Un par de puntos más para seguir avanzando Vamos a intentar hablar Mandemos también a Peacorn ¿Y Enma? Ah, esto que denuncias como Enma Enma de Ayusama Vamos a dejar a poner a la izquierda ¿Y en el botón? ¿Estando en la izquierda? Vamos a hacer un aumento No... Parece que están afuera, vamos para afuera, vamos a intentar cumplir esta misión y terminar el gameplay acá nomás, y supuestamente está por acá arriba, y será arriba de esta cosa, vamos a defender, o arriba de esta forma directamente, vamos a ir. Seguida, acá, y está, acá, y el más arriba. Oh, acá está bien, no entré, ahí está. Abrí un portal y después. Al mundo exterior, ¿cómo? Ah, ah. Oh dios. Uy, el portal lo abría más rápido ¿Cómo la hago acá? Ah, por el cielo Termino el techo, en serio ¿Cómo abrir el portal? Ahí está Vamos a pasar ¿Cómo que no se abre? Un cero, perdón Vamos a pasar Vamos a hacer corporación cápsula de nuevo Recompensa Corporación Cápsula, Déjame ir si ya sé dónde ir Descansarse, Corporación Cápsula Corporación Cápsula, MAPA 1 Bueno, acá llegamos y mostramos a Yaco ¿Qué hace Yaco acá? Tiene la misión Ajá, no quiero patito para el otro para los villanos Ajá, que bueno, 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 yo vine a hablar con mundo Vamos, vale, hagamos lo bueno, ya se puede también Yo que quiero trabajar en la patrulla de la derecha por espacio temprano y lucha contra el monstruo Y vuelva Si, se rompió el círculo señora. Ay, zapullerito Bulma. Sí, sí. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 Detecto una bola de dragón. Educación del terminal proximadamente. Perfecto. Perfectamente proximada. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! O sea, las esferas del dragón están reactivas. Listo. Vamos a ajustar las esferas. Recompensa recibida. ¡Estoy bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo indicaré. Bueno, esa misión va a quedar para el próximo video. Creo que sería el 11. Ya estoy perdido. Bueno, dejamos el gameplay hasta acá. Porque ya me perdí. Tengo que ponerme el TAR. Para saber por cuál gameplay tengo que arrancar. O sea, cuál número estoy perdido. No sé si vendría el 11. O vendría ya el 12. Bueno, hasta acá los dejo. Y nos vemos las próximas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!